¡Despierta San Diego! ¡Despierta! ¡Oh sí! ¡Despierta San Diego! Entramos con los ganadores de la raquiza, como pueden ver, nos estamos divirtiendo muchísimo aquí, nos van a dar unas palabritas. A ver, señor, ¿qué se siente que su esposa haya ido al programa a leer esa carta de usted? Pues muy contento, estoy feliz ahora, me dio la sorpresa y estoy contento. ¿Y contento? ¿Fue verdad todo lo que dijo de él, verdad? Sí, me quedé corta, me faltó más tiempo. ¿Y algo más que le quiera decir a su esposo en este día tan especial? No, pues que muchas gracias por ser tan buen padre y que lo queremos mucho a todos y felicidades. Gracias. Así es, ayer estuvimos celebrando el Día del Padre en Casa de los Ramírez, los ganadores de la taquiza. Más adelante le tendremos el resto de la información. Por lo tanto, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes 22 de junio y es un placer que nos acompaña en esta primera mañana de verano. Paulina Rubio vuelve a los escenarios con un nuevo sencillo titulado Causa y Efecto. Y adivine que nosotros le vamos a regalar el CD antes de que salga a la venta. Además, empiece la mañana, escuche muy bien cómo se debe y eso es, haciendo ejercicio. Para ello, el día de hoy nos podrán a bailar Zumba. Así que, señor, ¿a dónde cree que va usted? También le hablamos a usted porque hoy puede hacer algo en pareja con su esposa. Así que póngase a bailar esta mañanita. Hagamos un trato. Usted baila y después su esposa escucha a una invitada que nos viene a visitar de visa para decirnos cómo podemos bajar el interés y mejorar nuestra situación de crédito en cuanto a las tarjetas. Y por último, en un día como hoy, pero en 1969, murió Judy Garland, quien interpretó en El Mago de Oz la más bella canción en la historia del cine titulada Over the Rainbow, canción que estoy segura que a muchos nos alegra el día escucharla. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. ¿Qué les parece si ahora pasamos a las noticias? El arresto de un joven hispano bajo cargos de actos indecentes en el área de encanto trae a la luz pública los delitos sexuales que cometen aquellos que ingresan ilegalmente al país. Carlos González nos amplía.